En el 2021, un equipo de investigadores del Instituto de Acuario de Bahía de Monterrey, en Estados Unidos, descubrió un ejemplar de medusa fantasma gigante en el Golfo de California. Este avistamiento fue especialmente importante, ya que permitió a los científicos estudiar la especie en su entorno natural. En el video se puede apreciar lo asombroso de su apariencia y comportamiento. La medusa fantasma gigante tiene una campana de color marrón oscuro, con cuatro brazos orales que se extienden hasta 10 metros de largo. Estos brazos están cubiertos de tentáculos urticantes que la medusa utiliza para capturar a sus presas. La medusa fantasma gigante es una especie fascinante que aún nos guarda muchos secretos. Los nuevos conocimientos que los científicos están obteniendo sobre ella nos ayudan a comprender mejor el fascinante mundo de las profundidades marinas. La medusa fantasma es una especie cosmopolita, lo que significa que se encuentra en todos los océanos del mundo, excepto en el Ártico. Sin embargo, es una especie muy rara y se ha confirmado un centenar de avistamientos de ejemplares vivos. ¡Gracias! Gracias.